...nuevo con Melgara, la falta de respuesta de la gente arequipeña con el clubes... No, incluso en buenos momentos Melgar no tiene nada salido. ¿Usted cree que si yo a lo que el señor Demoste en Estelones puedo trabajar con usted? Claro, no hay problema, sería un gusto. Es polémica, ahí está. Que perdón, perdón, ¿usted quiere alejarse? No señor, yo... Aquí hay que trabajar a los lados, tiene que ir con la doble. Yo quiero estar, yo quiero estar donde está la información. Corredones, corredones. Corredones, 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 se está corriendo. El presidente regional. Arrugador, arrugador. Ahí está el presidente, el presidente regional. No caos, no caos, no caos. El primer minuto que juzgó a Aguña.